En esta presentación hemos examinado brevemente la historia del filtro de aire y enfatizado las mejoras más importantes. Hemos explicado por qué el tratamiento del aire es importante para la combustión del motor y el funcionamiento de un sistema típico de inducción de aire. Después de haber visto esta presentación, entenderá bien el funcionamiento del filtro de aire y estará familiarizado con los distintos tipos disponibles. Además, durante los últimos minutos mencionamos el criterio de diseño de los filtros de aire Baldwin para lograr máxima eficiencia, mínima restricción inicial, economía de servicio y prolongada vida útil. También demostramos la importancia del mantenimiento apropiado del filtro e ilustramos la mejor manera de determinar los intervalos de cambio y de mantenimiento. Y finalmente, mostramos la técnica de instalación correcta para garantizar una filtración apropiada. Cualquiera sea la aplicación, los residuos simplemente son parte normal de la vida. Sin embargo, no pueden ser parte de los componentes de un motor. Por eso, la meta de Baldwin es innovar el diseño de filtros de aire para que cumplan o superen las exigencias de las normas del fabricante del equipo original OEM. Cuente con Baldwin Filters para obtener soluciones filtrantes que le brinden aire limpio.